La Guardia Nacional de Texas confirmó que está desplegando vehículos blindados en la frontera sur de Texas con México, además de aumentar los vuelos de aeronaves y los esfuerzos de seguridad. Según la Guardia Nacional, estas acciones son parte de una estrategia más amplia para utilizar todas las herramientas disponibles para luchar contra el nivel récord de inmigración irregular. El anuncio se da luego de que el gobernador Greg Abbott de Texas enviara una carta asegurando a los jueces que los condados a lo largo de la frontera entre Texas y México deben de tomar medidas sin precedentes para abordar la crisis migratoria, así como que involucra cláusulas de invasión de la Constitución de Estados Unidos y Texas por temas de seguridad fronteriza. Eso es lo que comentó.